La evolución constante del sistema de administración tributaria con la implementación de las facturas electrónicas debe ser un tema que dominen todos los contribuyentes, en especial el sector comercial y empresarial para evitar sanciones y pérdidas económicas, señaló el representante del despacho contable Sigma, José Luis Gutiérrez Benítez. En entrevista para CN6 Noticias, el contador público señaló que toda persona contribuyente al SAT debe conocer el manejo y los cambios que se han implementado en el portal electrónico a la hora de emitir una factura. Su uso y obligatoriedad, pero a partir de este año 2018 se ha vuelto más sajante en el sentido de, con la nueva versión, procurar tener todos los datos afines a, en su momento dado, fiscalizar al contribuyente. Creemos que es un gran problema precisamente que existe en todos los empresarios de no darle esa importancia precisamente al hecho de decir que lo haga el contador, pero de antemano, créeme, que una parte muy importante la debe desempeñar él, y a lo mejor por falta de conocimiento, por falta de tiempo, qué sé yo, o porque tiene que dedicarse a su labor económica, no se planta a decir, bueno, vamos a ver cómo está este asunto de la factura electrónica. Estamos conscientes que es una obligación que si no le damos la, el, cómo te diré, la gran importancia que revise, voy a cargarnos en multas económicas, administrativas, entonces de ahí surge la necesidad de promover un curso, un curso referente a esa reforma, a esta facturación electrónica en su nueva modalidad. Asimismo, el contador público comentó que esta actividad no solo debe tener una dedicación especial por parte de contadores, contralores o administradores, sino para todas las personas que expiden comprobantes fiscales digitales. El curso que organiza el despacho Sigma será impartido por el especialista Benito Pano de León, y se desarrollará este próximo sábado 3 de febrero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Centro Escolar Hermen de Gildo Galeana, con mayores informes a los teléfonos 742-106-1071. Este curso lo tenemos programado para este sábado 13 de febrero, en las instalaciones del SEGA, en el auditorio, programado de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el costo de inversión relativo es de 350, el expositor se trata del contador Benito Pano de León, él viene de Acapulco, tiene licenciatura en Derecho, maestría en Administración, y actualmente está cursando un doctorado en Derecho. Creemos, creemos, valga la redundancia, que la importancia revise precisamente en eso, que el amigo comerciante o empresario conozca todo el tema en sí, para que el desarrollo de esa actividad se concreta a lo económico, y no le quite más tiempo del que pudiera ser el hecho de estar generando facturas. Muy bien, ¿algo que decías agregar? Simplemente agradecer, en primera, a este espacio como ustedes, y a la directora de nuestro plantel, SEGA, por prestarnos el auditorio. Con imágenes de Miguel Mellín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.